A eso de las 9 de la noche de este jueves, esta cuadría de empleados del FOBIAL se hicieron presentes para iniciar el bacheo de esta arteria, así como otras que se encuentran en mal estado. El director ejecutivo del FOBIAL llegó a la zona para verificar los trabajos que se desarrollan y habló de la intervención que realiza la institución. Estamos haciendo una inspección general esta noche de lo que el FOBIAL planificó, que es la recuperación de la red vial principal que se ha dañado por los efectos de la lluvia. A nivel nacional, nosotros estamos trabajando en diferentes frentes. En el tratamiento de las carreteras de la red vial del área metropolitana de San Salvador como la del país, el director dice que se ha hecho una muy buena inversión. También informó de los avances del Reondel de Naciones Unidas y que en los próximos días de este mes darán inicio con los trabajos del Reondel más Ferrer. La inversión en términos generales de mantenimiento rutinario en estos últimos dos meses es de 10 millones de dólares. Ahorita tenemos un avance importante solo en mantenimiento rutinario. En Naciones Unidas pues tenemos un avance superior al 41%. A la vez dice que las obras se están realizando diurnas y nocturnas para no afectar el tráfico en las zonas a intervenir. Con imágenes de Carlos Cabrera, esto es un informe de Herbert Vázquez.